¿Tú cuando vuelves de Valladolid a tu base en Valencia? Lo cuento. ¿A tus superiores? Y no hay ningún superior que se interese por tu tema y te diga oye Zahida, vamos a aclarar esto, voy a hablar con el Teniente Coronel Lezcano Mújica y le voy a decir que esto no puede ser y que sea la última vez. No. ¿Por qué no actúa ninguno de tus superiores contra este Teniente Coronel, contra el señor Lezcano Mújica? Vamos a colocar una balanza. Los principios de una persona y los objetivos. Si un coronel quiere ascender al general y para eso necesita el apoyo de otros generales, no tiene que dar problemas. Y el cesar el destino de un Teniente Coronel puede ser un problema. O sea, ¿no lo denuncian por miedo a que...? A sus carreras. A su propia carrera militar. Eso es lo que yo creo. A que se paralice su carrera militar porque ellos denuncian a un igual, en este caso un Teniente Coronel. Sí, sí. Un Teniente Coronel que me dijo, oye, si lo que quieres es la vacante, háblalo y lo podemos solucionar. Y le dije, ¿pero usted de verdad cree que esto es por una vacante? ¿Por qué en ese momento, después de ese viaje a Valladolid, no denuncias ya? Pues yo creo... La gente dice que no es por cobardía, ¿no? Que no. Que no es por cobardía. Yo creo que es por cobardía. Los psicólogos y los psiquiatras me dicen, eso no es cobardía. Es la típica actitud que tienen las mujeres que son acosadas, ¿no? Que se ha demostrado que intentas pensar que eso no te pasa a ti, ¿no? Yo no quiero escudarme en eso no me pasa a mí. Yo creo que en ese momento es cierto que pensaba, conociendo el ejército como ya lo conocía, el decir, tengo a mi marido, bueno, mi marido, mi pareja, que es militar, sabemos cómo funcionan las cosas, si yo llego y pongo una denuncia contra un teniente coronel que tiene detrás el respaldo de grandes familias del ejército y tiene la influencia que tiene, yo posiblemente ya no tenga nada que hacer con mi carrera. Y yo disfrutaba en ese momento de mi... disfrutaba, vamos, era feliz. Yo salir de Manígoras con mi unidad o ir al Líbano o ejercer todos los días mi trabajo, era... yo es que me sentía pletórica. Y llegabas y ponías en esa balanza que te he dicho antes, que tenemos todos, y decía, si denuncias vas a perder esto. Y dije, doy un paso atrás, olvídate, esto no ha pasado, espérate, deja que se marche y tú sigue en tu unidad tranquila, disfrutando de ser capitana. ¿Aguantaste mucho, Zaira? Aguanté más de lo que debiera haber aguantado. Demasiado. Habí que... Y... ... ... ... ¡Gracias!